La abuela la la la, ustedes dirán, what? Sí, con Damián Dipache. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va Diego? ¿Cómo les va a todos? ¿Quién era la abuela la la la? Fue el canto del año pasado, ¿te acordás? La famosa abuela. Y lo que vamos a tratar de analizar es qué está pasando con las jubilaciones y qué está pasando con estas medidas que tomó masa el domingo pasado. Y me gustaría arrancar con una frase, muchos no sabrán de quién estoy hablando, la mayoría por edad sí, Norma Pla. Sí, la que confrontó a Cabal. No llores, señor ministro. Exactamente. 200 dólares. Mirá, era más lo que pedía. 1992, yo gano 150 pesos, me arreglo porque me ayudan mis hijos, pero hay otros que están todavía peor que yo. Pedimos 450 pesos de jubilación que eran 450 dólares. Mirá vos. Ahora Maxi va a ponerme lo que pasó con este bono en agosto y lo que está pasando ahora en septiembre, pero la realidad es que en 1997 ya había fallecido Norma Pla, la jubilación de cuánto era? 200 dólares. Bien. ¿Qué es eso? Agosto con bono son 125 dólares. ¿De qué año? De este año, 97 dólares. Ahora, con la medida del domingo, efectivamente con bono, pasa a ser lo que Norma Pla pedía en el año 1992, que en realidad pedía 250 dólares más que ahora. Es decir, 31 años después, estamos con una jubilación de 200 dólares con bono y 154 dólares sin bono. Fijate vos cómo hemos caminado para atrás. Si Norma Pla estaba pidiendo cuánto en dólares, 450 pesos que equivalían a 450 dólares. Y en realidad se cumplió esa situación recién en el año 1997, que pasó a ser 200 dólares. Bueno, tristísimo. No, no se cumplió nunca que fueran 400. No, no, nunca. 200 dólares. 200 dólares. Tristísimo. ¿Por qué parto de ese lugar? Porque a mí me llama la atención que cuando el FMI el viernes emite su comunicado, ¿qué es lo que dice o qué le pide al gobierno? Que ni el salario real del sector público ni las jubilaciones deberían aumentar en términos reales. ¿Qué pasa el domingo? Massa toma esta medida, que es ajustar las jubilaciones y ajustar los salarios. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo puede ser? Si el viernes el comunicado del fondo dijo todo lo contrario y Massa el domingo toma las medidas de ajustar jubilaciones, ajustar salario. Tengo una mala predicción. Se va a recontralicuar, chicos. Y el fondo lo sabía porque la aceleración inflacionaria va a ser muy grande y efectivamente el pedido del fondo se va a cumplir. Esto se va a licuar fuertemente por inflación. Otra vez me olvidás decir tristísimo, pero previsible, lo sabíamos. Este plan de tratar de compensar la devaluación con bonos. Yo creo que pasaron dos cosas, que se va a licuar, como dice Damián, pero que además el ministro agarró los 7.500 millones que se desembolsaron y el acuerdo con el fondo nos vemos en noviembre. Nos vemos en noviembre. Lo que dice el comunicado del viernes se rompió el mismo viernes. Bien, este era un pedido además del kirchnerismo, de Cristina, históricamente de Máximo y es compensa en la pérdida de poder adquisitivo, no sé si... Sí, por supuesto, igual que... No salen ahora públicamente ellos, pero claramente es una medida que históricamente pidió el kirchnerismo. Bueno, el bono a los jubilados de la mínima y la suma fija son dos estrategias que ha usado siempre el kirchnerismo. El de tratar de, con poca plata, alcanzar a los que menos tienen, a los de la mínima y a la parte más baja de la pirámide, aunque más amplia, y perjudicar a todos los otros o dejar de lado a todos los otros. Lo que pasa es que a la velocidad de la inflación y después de una devaluación sin plan es todo el dinero que se pone en la calle. Primero que está cuestionado y ahí hay un problema, y segundo que la inflación hace que se evapore. Ayer hablamos de la carne, incluso hicimos una encuesta, ¿precio de la carne? Bueno, precio de la carne aumentó 60%, está aumentando fuertemente, también cae... En agosto, ¿eh? En agosto, en agosto, cae fuertemente el poder adquisitivo. En realidad nosotros nos estamos cerrando alimentos en el orden del 10,8% en el mes de agosto, alimentos promedio. Cuidado personal está en el 13,7% y tenés 40 categorías de consumo masivo que aumentaron dos dígitos. Es lo que nosotros cerramos en nuestro informe en el día de ayer, ¿no? Pero entonces el repético es importante. 10,8 nos da alimentos. Ah, 10,8 el promedio total. No, pero alimentos 10,8. Alimentos, sí. ¿Otros rubros? Dijiste cuidado personal. Cuidado personal 13,7%, bebidas en el orden del 11% y limpieza nos da en el orden del 12%. ¿Cuánto impacta acá, digamos, si tuvieras que promediar, no sé cuánto suma cada uno de los ítems, pero qué te da, 11 y pico, 12? No, dice... No, 10,8 la categoría de consumo masivo. 10,8%. Te coincide... Ah, el general. El promedio general te coincide con el promedio de alimentos. Estos rubros de la economía que medimos, artículos del hogar creo que estaban 12,5%, indumentaria fue el 14%, indumentaria y calzado fue el 14% y la realidad que, bueno, son la mayoría números de dos dígitos. Mirá, vamos, si a vos no te molesta que hablemos de otra consultora, ¿vos tenés alguna exclusividad? No, ninguna. Bueno, entonces vamos a hablar también de que hay otra consultora que es Tiscornia, Ceci, que le da parecido, que dice que está midiendo bien, Tispatch. O al revés. O te están copiando Tiscornia. Dale, ¿cómo es? No, Castiglín y Tiscornia también les dio 11. A Ecolatina también sacó su número hoy a la tarde, también le dio 10,8 de la inflación promedio. Ahora todos tienen alimentos más altos que el promedio. Efectivamente. Y ojo porque... ¿Cuánto es? Depende de la consultora, pero 12%, 13%. A todos le está dando alimentos por encima del promedio. Y otra cosa importante a mirar es que muchos empiezan a pensar que de acá a diciembre todos los meses van a dar dos dígitos de inflación. Porque la aceleración del dólar más la aceleración de toda esta emisión monetaria, este plan platita a medias que lanza el gobierno claramente no ayuda a decir... Hablamos poco de esto. Congelar, por ejemplo, precios de boletos de trenes y colectivos, ¿se lleva a cabo? ¿Está congelado? El congelamiento de la tarifa del transporte urbano, trenes y colectivos se formalizó hoy. ¿Pero es para qué área del país? Para la área metropolitana. Pero no tiene un plazo fijo y un plazo definido. Van a ir viendo... Ahora, seguro, este aumento de septiembre no se instrumenta. Lo que no está claro es si se va a instrumentar el del mes siguiente y demás. Te prometo, sin tener información, que si no se aumentó en septiembre, en octubre, antes de las elecciones, claramente no se va a aplicar el aumento de transporte tampoco. ¿Las empresas nos decían que sin mayores subsidios no podían seguir funcionando? Pero por ahí los subsidian y no se suben el boleto. Acá pasa lo mismo que con los alimentos. El argumento del gobierno es, ¿por qué te tendría que aumentar el subsidio y aumentar la tarifa? Porque está aumentando el combustible y el combustible paró sus aumentos. Lo congelaron. Lo congelaron. Además, la paritaria de transporte. Primero que está la paritaria de transporte. Segundo, que el combustible aumentó 12,5% antes del congelamiento y eso no pasó con el transporte. Tercero, que esto va a terminar impactando en o mayor subsidio, en recomponer y dar mayor subsidio de parte del Estado, o en tener que descomprimir este servicio o el servicio se va a deteriorar más de lo que ya está. Igual que pasa con el acuerdo de alimentos. Una cosa era congelar los alimentos o ponerle un aumento de 5% a los alimentos y que las empresas te aguantaran, por lo menos en la vidriera, en los supermercados grandes y en la capital federal. Lo que sale en la tapa del diario, que es lo que le preocupa muchas veces a los ministros de Economía, no es este a todos, la verdad, en este país, bueno, te aguantaran dos meses y vos podías aumentar 5% y la inflación era 7%. Ahora, si vos podés aumentar 5% y la inflación es 12%, ¿cuántos meses se aguanta ese desfasaje? Bien, recuerden ustedes que esta semana se caracterizó, entre otras cosas, por ser la semana en donde, después de evaluación, el gobierno instrumentó un montón de medidas y se encontró con rebelión en la granja de propios gobernadores, intendentes, era previsible de los empresarios. Pero ahí, esta es una semana en donde pierde mucho poder de maniobrabilidad Sergio Massa. Uno de los sectores también es la salud, que empezó a decir, el sistema de salud, empezó a decir, ojo que no podemos reponer insumos, tenemos congelada la posibilidad de subir la cuota. Empezaron a llegar los aumentos de la cuota de la prepaga. ¿Pero estaba congelado o no estaba congelado? Bueno, todavía el decreto de eso no está y todos los decretos, ojo que todos los decretos están bastante demorados, algunos dicen que es la propia, hoy me dijeron que el propio, la baja actividad de la Casa Rosada influye en el avance de estos decretos. Sí, porque vos tenés, está muy bien lo que señala, porque vos tenés, nosotros siempre hablamos de Alberto Fernández, ¿Pero para qué quiere decir que decretos, que salen de, hay congelamiento de las cuotas de las prepagas? A ver, me llegó un anuncio. No salen los decretos porque no los hacen. El anuncio está hecho, ahora nadie va a cambiar una regla hasta que el decreto no... El anuncio del aumento... El tema es así, vos tenés a Alberto Fernández, que hoy habló, que hace dos días habló también, que él quiere mostrar los dientes. Él tiene un lugar para obstaculizar, para decir, che, miren que a mí por lo menos me tienen que llamar, que son los lugares donde se cocinan los decretos. Secretaría Legal y Técnica, hay una funcionaria que funciona, porque la verdad que trabaja, pero ella es la que tiene que llegar las carpetitas para que el presidente firme. Y a veces, ¿viste cómo es? Si no hay congelamiento de pico, pero no se puede... Sí, bueno, lo que agarraron todas las otras medidas, que hay medidas que todavía no son. Hay un montón de los decretos que todavía no salieron. Vos podés congelar todo, el tema es, efectivamente, si esas medidas son compatibles con lo que está pasando con la inflación. Con la realidad. Ya, yo te doy 30 mil pesos, ¿no? Esto lo hice yo. Son 3 kilos de asado, 3 kilos de papa, 2 kilos de lechuga. Pero la dama... Yo soy... Una bolsita, agarra la moncita de mandado. Agarra la bolsita. Ahí voy. 3 kilos de asado, 3 kilos de papa, 2 kilos de lechuga, 2 gaseosas colas, 2 botellas de aceite, 3 kilos de queso, un maple de huevo y un kilo de fideos caseros. Esos son el bono, efectivamente, para los trabajadores. Claro, eso es hoy, medido hoy, pero lo vas a cobrar en septiembre y después vas a cobrar el otro en octubre. La bolsita te la recorto a la mitad con una tijera y cuando vas a, efectivamente, a cobrar la segunda etapa del bono, esto es la mitad, ¿me entendés? Sí. Eso es lo que pasa. Vos podés congelar todo lo que quieras, pero la inflación no la vas a congelar. Los precios se van a acelerar. Mirá el monotributista. Las medidas para el monotributista son 4 millones de personas. La categoría A le dan 16 pesos por día, que es el componente tributario dividido los 30 días del mes. ¿Por qué le dan? Y porque, efectivamente, le eximen de pagar el componente impositivo del monotributo a las cuatro categorías de menor nivel, digamos, de tope de facturación. Si dividís por los días A... Los días son 16 pesos por día. La B, 31 pesos con 90. La C, 54 pesos con 53. Y la D, 89 pesos con 63. Decime si, efectivamente, esto puede llegar a generar una mejora en el monotributista. Nada. ¿Me entendés? Nada, nada, nada. Una aceituna por día te regalan. Y el bono en esta situación y con los gobernadores en esa rebelión de no pagarlo, claramente le abrieron una ventana al sector privado para tener algo más de rebeldía en ese pago. Las grandes empresas lo van a pagar todo. Por una cuestión de exposición, por una cuestión de que termina incorporándolo la paritaria. Es un poco engañoso y un poco mentiroso. Ahora, anda a buscar una pyme que le pueda pagar a sus trabajadores ese bono y adicionar eso. Yo hoy estuve en una reunión. En un contexto en el que no tiene insumo, no tiene capacidad de producir y se le están cayendo las ventas porque hace tres meses que cae la actividad. Yo estuve en una reunión en CAME y FECOBA, que efectivamente dicen que no van a poder pagar las pymes ese bono. Y la realidad es que si siempre el gobierno dijo, bueno, esto se arregla en las paritarias y ahora se desdice y dice, no, 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 lo arreglo yo. Yo te digo, bueno, la realidad es que también es contradictorio en un contexto donde caen las ventas minoristas, cae la producción industrial. Sectores, algún sector quizás lo pueda hacer, pero la realidad es que la mayoría de los sectores no. Eso es lo que termina sucediendo, ¿no? Dejame eslabonar con el tema de la canasta básica alimentaria y lo que te decía de los jubilados. Una canasta básica alimentaria hoy casi, casi es como ir a la joyería, porque efectivamente están subiendo fuerte los alimentos. Un jubilado en 2007 con su jubilación pagaba 4,1 canasta básica alimentaria y hoy con el bono está pagando 2,5 canasta básica alimentaria. O sea, están subiendo fuerte, fuerte los alimentos. Recordá qué es una canasta básica alimentaria, qué lo integra. Lo integra, carnes, digamos, carne vacuna, carne de pollo, pescado, frutas y verduras. Esa es la canasta básica alimentaria. Arroz y pasta. Y almacén también. Arroz y pasta. El componente, las necesidades básicas alimenticias para que un adulto sobreviva durante un mes. Las necesidades calóricas para que un adulto viva durante un mes. Lo que se necesita comprar en el mes para eso, cuánto valen, según el INDEC, cuando hace la encuesta de inflación, es lo que termina definiendo cuánto vale la canasta básica alimentaria. Por eso es distinta, para un adulto mayor, para un hombre, para una mujer, para un niño. Lo que después se conoce como canasta básica alimentaria para definir el nivel de pobreza de una familia es cuando se suman dos adultos y dos niños. Es lo que está, Dami, lo que está usando es la referencia para un adulto. Efectivamente. Y la realidad que vos tenés una situación, en el caso de los jubilados, que incluso compensando el bono. La realidad que hay un informe del INDEC muy interesante que es el uso del tiempo. ¿Qué pasa con los jubilados mayores de 65 años? Y me puse a ver el informe y los mayores de 65 años, dentro de su uso del tiempo, dedican 5 horas a trabajar. Después de romperse el lomo, quizás 30, 35, 40 años, hoy después de los 65 años, estos datos del INDEC, lo estoy tomando del INDEC. ¿Pero y por qué lo comenta? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no están llegando, que tienen que salir a laburar después de estar jubilados. La jubilación no es jubilación. 5 horas mínimo, en promedio. Está diciendo el INDEC, dentro del uso del tiempo, una persona mayor de 65 años tiene que salir a laburar. Y en pésimos trabajos, porque en realidad, en general, tiene sobreexplotación laboral, más los jubilados. ¿La mayoría de los remiseros del conurbano son jubilados? Efectivamente. Bueno, muchos remiseros, muchos tacheros, yo lo veo en la calle. Que efectivamente hay muchos tacheros, más de 65 años, tienen que salir a laburar. Bien. Y seguramente vamos a ver mucho más, porque esto no se va a revertir ni rápida ni fácilmente. Sin ninguna duda. Dejame cerrarte con una frase y te cierro con Norma Pla. Decía, ¿qué? ¿No hay plata? No habrá para nosotros. La realidad es que esta friolera de emisión monetaria, esta friolera, digamos, de gasto público por campaña, demuestra que hay plata. Pero fue para financiar el déficit fiscal del Estado, no el de la gente. Dímpache, gracias por haber venido. Un placer. Vamos a hacer una tanda, por favor.